Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, vamos a ver este chismecito. Es de... Madrinas. Hola, Bren, ¿cómo andas? Mucho tiempo sin saber de ti. Te mandé whats hace una semana, pero no te llegó. Hola, Anita. Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Es que me asaltaron y me quitaron mi cel. ¿Todo bien, Anita? Estamos bien. Ya tienes sobrino nuevo. Lo siento mucho, Bren. Entonces, ¿ahorita no tienes teléfono? Sí, todo está muy bien. Solo que bautizaremos a Emi. Sí, justo te iba a mandar mensaje, pero con el trabajo y todo, luego se me olvida. Está hermosísimo. Se pareció un buen amigo. Sí, tengo teléfono. Si quieres, mándame whats. Oh, qué padre, amiga. Toda sujeta. Ni cómo niegue que es de él. No te preocupes, amiguita. A veces veo a tu mamá y le pregunto por ti. Me dice, está en la casa, trabajando o fue a la escuela. ¿Ya te dieron tu plaza? Pero trabajas en Uber. ¿Cómo le haces? Sí, Bren. De hecho, ves que Miguel se va a los Estados Unidos el mes que viene. Y ya antes que se vaya, queremos bautizarlo. Por cierto, amiga, estás más que invitada al bautizo de mi gordo. Súper sí. Ni cómo negarlo. Sí, se me han pasado tus saludos. Dice que cada rato le dices, ¿y la brempa cuándo? Ya que se anime con uno. Me la dieron hace dos años, amiga, pero en Ciudad de México. Y como la escuela en donde estoy es privada, hasta el día de hoy sigue cerrada. Seguimos por línea aún. Por eso ando por acá. Y sí, también trabajo en Uber, pero no de conductora como todos piensan. Trabajo en el corporativo. Pero también estamos en home office. Por eso no tengo tiempo de nada. Porque laboro en la tarde noche. Ay, amiga, mil gracias. Haré todo por estar ahí. Entonces ya casi será, ¿no? Sí, vi que ya todos mis amigos están yendo. Qué bueno que Miguel tenga esa oportunidad. Así es, amiga. Nada más heredó mis ojos negros. Siempre le ando diciendo eso, amiga. Pero dice que no quieres, que no sé qué. Ay, amiga, te pasas. Ya consíguete a alguien que te mantenga. Ya me contaron que varios de por aquí te quieren, ¿eh? Y no me has contado, Bárbara. Ay, amiga, no sé cómo soportas a los chamacos por línea. Ha de ser bien odioso. Si en la escuela no te hacen caso, menos por el Zoom. El neto va en quinto y no sabe nada. Ya te lo mandaré para que les des unas clases de regularización, aunque te demos para el refresco, amiga. Qué bueno que estés aquí de vacaciones visitándonos, porque ya ni podías. Pensé que manejas coche. Qué pendeja. Amiga, pero sí tienes que estar. ¿Cómo de qué no? Te quería pedir si podía ser nuestra madrina de Miami y Mía. Ay, hasta me da pena, Bren. Mía, porque no tengo nada de bautizo, ni confirmación, ni comunión, ni nada. Y del gordo, pues de bautizo. Entonces, ¿qué dices, amiga? Te quiero llamar, pero el Miguel se llevó mi celular porque el de él no da señal aquí y me dejó el de él y no llega hasta el lunes. Bren. Hola, amiga, no me dijiste nada ayer. Discúlpame, amiga. Tuve un día súper ocupado. ¿Cómo me vine con mi papá a visitarlo? Ahora sí, déjale o todo. ¿No está bautizada? No te preocupes, amiguita. No. Es que nunca les gustó eso a mis papás y ahora me piden ese requisito para poder bautizarlo. No manches. Bueno, nunca te pregunté eso en la prepa. Pero, uuuh, quedé. Primero que nada, agradezco muchísimo que me elijas, amiga. Fui madrina de uno de mis sobrinos hace poco y solo le compré como la ropita que se usa. Pagué la misa, un papel que le dieron, creo que es como el certificado, y una medallita de bautizo. ¿Sería lo mismo acá con ustedes? No. Bueno, sí, todo lo que dijiste. Y a mí medalla no, pero a mi gordo sí. Amiguita, para mi gordo sería la ropa, los zapatos, otra ropa para cuando sea la comida, la medalla, la misa, el certificado, el pastel, una mesa de dulces, el bolo. Y quería ver si también pudieras rentar un brincolino juego inflable. Y también algún recuerdo de tu parte para los invitados. Y para mí, pues sería la vestimenta que me pondría ese día, las zapatillas, el maquillaje, peinado, el certificado. Y si pudieras 10 cajas de cerveza o 10 pomos, amiguita, ¿cómo ves? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tantas cosas? O sea, eres mi amiga y todo, pero siento que no todo es mi obligación de comprarlo. No es por mala onda, pero siento que sí me pides como mucho. Ay, amiguita, pero si tú eres rica. Aparte, pues ni gastas en nada, no tienes novio, no tienes hijos. Siempre te la pasas viajando y siempre te veo con ropa y bolsas de marca. ¿En qué no podrías ayudarnos? Es que mira, Miguel se va a ir a Estados Unidos, pero ¿qué crees? Pues acabamos de comprar un carro y pues se fue todos los ahorros ahí. Aparte, tienes dos trabajos. Llevamos 10 años de amistad y te elegí porque siempre fuimos mejores amigas con Sara. A ella le iba a decir que fueran las dos, pero ella también anda mal con él, ese güey, y ya ves que también tiene gastos con su hija. O sea, Anita, con todo respeto, el hecho de que no tenga hijos, esposo o algo así no significa que no tenga gastos. Mira, yo no me niego a ser su madrina de ambos, pero solo para lo que es. Tipo en comprar sus vestuarios de ambos, la medalla, pagar la misa y el certificado de ambos. Incluso te podría ayudar con el pastel y quizá los recuerdos de mi parte para tus invitados, pero de ahí ya para todo lo demás que pides no podría. Inclusive no me has dicho ni cuándo es. Me dijiste que antes de que se fuera Miguel. Ellos se van en un mes, me parece. Es muy pronto. Pero si está en tus posibilidades, amiguita, no es pronto. No creo que no tengas nada ahorrado. Entonces, ¿si aceptas? Tengo otros gastos en este momento. Con todo lo que me pides, no puedo. Solo podría con lo que te comenté arriba y sería mi última palabra. No puedes, pero traes brackets que cuestan como 30 mil pesos. Usas ropa que cuesta bien vato. Usas ropa que cuesta bien cara. Traes iPhone. Si cumples con todo lo que te pedí, sí. Pero si no, gracias, no queremos nada. Es todo o nada. Bueno, Anita, pues entonces será nada. Bonita noche. Te pasas, güey. Tú y yo somos mejores amigas desde la prepa. No se vale. Pero a la pendeja de tu amiga, yo sé, sí le pagas hasta los viajes. Y en mí y en mi hijo no quieres gastar. Te pasas la neta. Yo te consideraba distinta. Pero bien dicen que el dinero cambia. Primero, relájate mucho. A mí no me ha cambiado nada porque yo no soy rica millonaria como piensas. En este caso, tu esposo se va a Estados Unidos. Deben de tener muchísimo más dinero que personas que trabajamos aquí en México. Tengo gastos, Ana. Entiende, por Dios. Si tuviera todo el dinero del mundo yo misma, te pago toda la fiesta de tu bebé. Pero no está en mis posibilidades en este momento. Además de que exiges cosas y no preguntas ni nada si está en mis posibilidades. Sí se va, Miguel, pero no nos alcanza. Aquí también hay gastos. Cuando tengas un bebé, entenderás. No pregunto porque sé que puedes. A tus hermanos los traes bien vestidos. A tu mamá también. Estás haciendo una casa. No creo que ganes tres mil pesos al mes, ¿verdad? Por esa razón, porque puedes y también porque queremos una fiesta grande y bonita. Es el bautizo de mi bebé, tu sobrino, Bren. ¿Cómo puede ser posible que te niegues? Mi papá también trabaja. Mi papá también les manda dinero a ellos. No creas que yo sola mantengo a mis hermanos y a mi mamá. No me estoy negando, Ana. Te dije que sí, pero que solo te podía ayudar con algunas cosas. No todo lo que pides. ¿Te molestas? Pues lo siento. Ahí está. ¿Le puedes pedir dinero a tu papá? Te has vuelto bien coda. Ojalá te corran de tus dos trabajos para que se te quiten esos aires. Oh, muchas gracias por tus buenos deseos, amiga. Buenas noches. No, amiga, perdón. Ya me regañó Miguel. Leyó todo y me dijo que era muy egoísta y que tú te portaste buena onda y yo te falté el respeto. No quiero que nuestra amistad se afecte por este malentendido. Solo quería algo bien para mi hijo. Yo creo que sí acepto lo que mencionaste. Solo quería pedirte de favor si crees que me podías echar la mano con el juego inflable. Cuesta $3,000. Busca a otra persona porque honestamente yo no estaré soportando esto. Ya me enteré que andas hablando de mí. Tú sabes que aquí los chismes vuelan. Deberías de contar lo que es. No chismes. Yo no ando contando nada. Mi hijo te quiere mucho. Qué mal que le hagas esto después de 10 años de amistad. Ana, ni conozco a tu bebé. ¿Cómo dices que me quiere mucho si ni me topa? Tú sabes lo que andas diciendo. Ya me contaron todas nuestras amistades en común. Qué oso que mandaste el mismo mensaje a todas. Pero así déjalo ya. Suerte con tu fiesta y suerte en tu vida. Pues bueno, no hay mucho que decir. Sí se entendió, ¿verdad? Son amigas desde que estaban en la prepa. Pero pues por cuestiones de que ella se fue a trabajar a otro lado. Ya se dejaron de ver. De hecho, como ella dice, mencionarán tres amigas que se querían mucho. Y pues ya ven que cuando estaban en la escuela. Ay, que cuando tengas a tu primer hijo yo voy a ser su madrina. Y así, ¿no? Y ellas dos, sus dos amigas, ellas ya se casaron y tuvieron a sus bebés. Y pues esa había sido siempre su idea de que iban a ser madrinas de sus hijos. Y pues al final de todo esto, este, a Brenda, ¿verdad? Terminó bloqueando a Anita porque pues la verdad dice que sí le molestó su actitud y su forma de ser. Tiene este madrinitis aguda. Ya ves que se están dando muchos casos últimamente. Que quieren que los padrinos y las madrinas paguen toda la fiesta. O sea, no solamente como padrinos de bautizo. Lo que les corresponde a los padrinos es el ropón. Es su velita. Que ya viene con la conchita que es con la que le echan agua al niño. Este, y la misa. Es lo único que les corresponde a los padrinos de pagar. Y eso pues que, no sé, simplemente que como para solidarizar el compuesto. Padrasco, ¿verdad? De que aquí estoy para que nos apoyemos en cualquier momento. Pero de eso a que ya quiera que le pague toda la fiesta. Y ahora la ropa que quería para ella es porque también se quería bautizar. Ella no. ¿Cómo fue? A ver. Ah, sí, aquí dice de Emi y Mía. Pero yo creí que Mía era el nombre de otra de sus hijas. Ah, por eso es que también quería la ropa para ella. Porque ella también se va a bautizar. Fíjense que yo no tenía mi primera comunión. Y cuando mi hija, la de en medio, que ahora es la de en medio, antes era la chica. Hizo su primera comunión. La maestra de catecismo me preguntó. Y pues como yo me aprendí todo el librito que les dan. Este, me dijo, no quiere hacer su primera comunión con su hija. Sería muy bonito. Y yo, sí. Hice la primera comunión con mi hija y busqué a mi madrina, que fue la mamá de mi ex-suegra. Ella fue mi madrina y me regaló la Biblia. Pero nada más, la Biblia. A mi parecer, ni siquiera tendría que ser ella su madrina de bautizo. Porque como que están ahí, como que de la misma edad, ¿no? Y de eso, a que le pidas que te vista, como que ya estás muy grandecita para eso, no. O sea, ya con el simple hecho de que sea tu madrina, estaría bien, ¿no?